y nos vamos con nos vamos con Lobo de Wall Street. Sí, el Lobo, el Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street, esta está basada en una historia biográfica, está también interpretado por uno de los grandes, Leonardo DiCaprio, no sé qué qué les pareció su actuación. Bueno, pues está basada en la vida de Jordan Belfort, él empieza a hacer de todo este rollo de la bolsa y cómo se hacían las inversiones en los ochentas, me parece que está en los ochentas, que es cuando empieza todo el auge de los corredores de bolsa y encuentran la manera fácil, por así decirlo, de poder estafar a mucha gente. Vendiendo acciones de empresas pequeñas. Que no tenía conocimiento y digo, sigue sucediendo hasta la fecha, hay gente que todavía se mete en ese rollo de las inversiones sin previo conocimiento, pero aquí lo interesante es que la, todo lo que él pasa, toda la historia de su vida, por así decirlo, lo ayuda a él, aparte de poder rectificarla, pues se vuelve un mentor, o sea, se vuelve un motivador, se vuelve un mentor y empieza a darse cuenta de la importancia de las ventas en todo, en todo lo que hacemos. Déjame decirte que esta película de dos mil trece dirigida por Martin Scorsese, es una de las películas o la amas o más polarizantes, o la amas o la odias. He visto mucha gente que dice, es que es de las peores películas que ha dirigido Martin Scorsese, cómo pudo haber hecho esta abominación, ¿no? Porque exagera demasiado, pues las características del personaje principal, pues que es Jordan Belfort. Muchos dicen que se va al extremo de hacerlo ver como un bufón drogadicto que no genera tanta empatía con el espectador, pues porque es promiscuo, es este burlón, es estafador y pues tiene, está lleno de excesos, ¿no? Pero por otro lado, me parece también que maneja todos, todos los pecados, los siete pecados capitales. Empiezan primero con la ambición, la ambaricia, después se va a la soberbia, cuando ya logra tener su oficina y contrata a sus amigos para que empiecen a hacer estas ventas. Se va también mucho por la gula, varios de sus amigos tienen ahí escenas en detalle, en primerísimo, primer plano, dándole una mordida a una dona, o sea, gozando el pecado de la gula. Y también, bueno, la lujuria, pues en todas sus fiestas sobraban las mujeres, no importaba si eran de alta categoría, de baja, las prostitutas les decían, hay como varios tipos, ¿no? Desde las vagres, que son como los pescados más, pues que todo el mundo se los echa. También están las top ten, las que son modelos de primerísimo nivel, y también la ira. La ira está presente en varias escenas, sobre todo con su esposa, cuando está drogado, cuando tiene que, pues, sacar el enojo, lo saca de manera explosiva. Y también la flojera, ¿no? Porque finalmente el ganar dinero rápido, pues, es no querer trabajar, por este, no querer sudar, el sudor de la frente, para ganarse honradamente, pues, ese dinero. Jorge. Pues mira, el Lobo de Wall Street, una presentación de Leonardo DiCaprio, en un personaje realmente controversial, sin lugar a dudas, pero abrió la parte real de las motivaciones, o sea, de estas personas… Pasiones humanas. Sí, que son motivadores y que se dan mucho en Estados Unidos, y que ya… Les dicen ahora coach. Ahora dicen coach, aquí en México también ya, ya existe esa parte o esa idea de los motivadores, y nace de una biografía, de una historia real, de un tipo que logró identificar las necesidades humanas, a partir de impulsarlos desde la parte más negra, oscura, triste, mediocre de su existencia. Así es. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cuando presenta su grupo de trabajo, todos, absolutamente todos son… Se ven iluminados. No, no, pero todos, espérame, primero, ninguno estudió, y él lo dice, ninguno de estos estudió, no sé qué voy a hacer con ellos, pero con la motivación que genera, pues los vuelve millonarios. El punto, ¿dónde está? El punto es que efectivamente el exceso hizo que perdieran todo aquello que habían logrado, y aquí viene la relación de estabilidad, desestabilidad, el bien y el mal, para que se presenten los pecados capitales. Irán, ¿qué piensas? Yo creo, y encuentro ahorita similitud, hay una… hay un factor predisponente en ambas películas, tanto en Seben como en la de Lower Wall Street, y en las dos es la falta de espiritualidad, que no tiene nada que ver con religiosidad. La espiritualidad es que ninguno de los personajes, tanto en el de Brad Pitt como en el de Morgan Freeman, no tienen esa parte en donde ellos digan que son afectos a alguna creencia, y en el caso del lobo de Wall Street, el cuate era totalmente ateo, porque era sin temor alguno a lo divino, a Dios, a lo que sea, hacía esto sin tocarse realmente el corazón, porque él iba sobre el dinero. A él lo que le interesaba era el dinero, la droga y las mujeres. Ese era su patrón. Entonces, no había ese equilibrio. Y traicionando a quien tuviera que traicionar, recordemos que primero ya estaba casado, su esposa lo anima y lo impulsa para que él no deje, pues, de ser corredor, porque esa es su profesión. Le dice, no, no te metas a una empresa, vas a ser infeliz, tú sigue siendo corredor, yo te echo la mano, y ya cuando logra el éxito, bueno, lo primero que hace es deshacerse de esa esposa que lo apoyó y, pues, conseguirse a la nueva, mejorada y súper guapísima, Margot Robbie en el personaje de su esposa. Sí, fíjate que la experiencia de Margot Robbie en esa película me recuerda mucho a la que salió en El Abogado del Diablo, esta niña… Charlize Theron. Charlize Theron, porque al final también hay desnudo en ambas películas. Fíjate que sí hay abuso en las escenas, eso es lo que sí podría yo decir negativo del Lobo de Wall Street, sí hay abuso en algunas escenas, sobre todo a nivel de escenas sexuales, pero yo creo que si las quitamos, o sea, si quitamos esas escenas, que son cinco o diez minutos, puede ser una gran película, tienes razón porque Martin Scorsese filmó eso, no lo entiendo, no lo sé, porque además es una película larga, dura algo más que todas las películas, pero en términos generales considero que es buena experiencia de cine, es buena experiencia de cine, además de que refleja de manera lo más acercado posible a una historia real, que eso es una biografía. La actuación de Leonardo DiCaprio me parece increíble, mucho, mucho mil veces mejor, evidentemente, que en Titanic, nada que ver, hay muchos años de diferencia, pero bueno, me parece que está bien y la historia de Jordan Belfort al final está tratada como esas historias del cine norteamericano que tratan de hacer dinero de la nada. Y fíjate que tiene un punto muy interesante, cómo utiliza su discurso para convencer, a mí me parece que sacas buenísimas frases de su discurso, por ejemplo, él dice, nada te impide tener libertad económica y nadie te impide ganar miles de millones, no se queden en casa o la vida de sus sueños pasará frente a ustedes de largo, si quieren ser billonarios, algún día muestren a gallas, tomen una decisión, vamos a vender, la euforia, la euforia que demuestra en cada uno de sus discursos y en sus capacitaciones a sus empleados los hacen como incondicionales, como fuera de sí, ¿no? También dice el juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente al bolsillo tuyo. Ya ves la 4T, ¿no? Y parte de su curso, bueno, sí, esa es una una norma. Oye, ¿tú crees que acá el un eslogan de la 4T? El alquilino de ahí haya visto esta película. Seguro, sí, seguro. El libro de Jordan Belfort. O cuando les dicen, ¿no? Que si ya tienen, que si ya pagaron sus cuentas y ya, este, ya pueden irse a comer a un lugar lujoso, ¿no? Dicen, no, pues marquen. Marquen, sí, marquen. Marquen. Marquen ya. Agarren esos teléfonos y marquen. Y bueno, yo lo que veo que no está para nada correcto dentro de esta película, pues es el manejo que se le da al uso de las drogas, de las pastillas estas que eran, este. Las psicotrópicas. Ajá, pero tienen un nombre, son barbitúricos. Los barbitúricos. Como de Barbie, pero pues no, nada que ver. Entonces, este, también hay un, el abogado cuando le dice, déjame darte un consejo legal, cierra la boca, es una frase buenísima. Y también cuando dice, no importa qué te haya ocurrido en el pasado, no eres tu pasado, eres los recursos y capacidades que has recogido de él. Bueno, esa frase aislada la puedes tomar como, como buen ejemplo. Y también otra que dice, las personas exitosas están 100% convencidas de que son maestros de su propio destino, no criaturas de las circunstancias. Si sus circunstancias a su alrededor apestan, las cambian. Sí, fíjate que es una excelente idea de motivación, pero una, una, una pésima idea de perdición. Bueno, yo también diría que es una excelente idea de perdición. Quieres perder lo que ganaste, tíralo como se tiraba en la película del lobo de Wall Street. Hay que recordar, insisto, el cine es un guión que nace o de la idea de una cabecita o que se transforma en una idea a partir de lo que sucedió en la vida real. Entonces, hay que, hay que identificar siempre esto, no, te puede servir, qué chido, no te puede servir, pues deséchalo, guárdalo en el cajón o tíralo, pero siempre hay que estar atentos a esta, a esta idea. No reproducir lo que vemos en pantalla, porque si lo reproduces, estás fregado, o sea, la verdad es que no somos, no somos Leonardo DiCaprio, no, no, no somos Brad Pitt, no lo somos, o sea, somos lo que nos toca, somos, no somos Martín Escórces, no. Asume la responsabilidad de quién eres y a partir de ahí crece hacia donde tú quieras. Creo que es lo que nos deja. Una excelente lección que nos compartes el día de hoy, Jorge. Y bueno, ya nada más para terminar, este, es increíble cómo cierra de forma muy concreta esta película con la historia real de Jordan Belfort. Cuando ves que inicia preguntándole, véndeme esta pluma, y le dice, pues escríbeme tu nombre, y le dice, pues no tengo con qué, te la vendo. Rápido, creas una necesidad, entonces, pues la gente te compra el producto que estás vendiendo. Y hace un curso, al final de la película, ya está el verdadero Jordan Belfort, y le dice, este, voy con ustedes, voy a presentar a Jordan Belfort. Se presenta a sí mismo. Él mismo se presenta y es cuando sale Leonardo DiCaprio. Y es cuando sale con la típica frase, véndeme esta pluma. Y increíble, algo tan sencillo, bueno, les cuesta mucho trabajo a todos los que están ahí, pues idiotizados en el curso, tratando de aprender cómo vender una pluma y cómo hacerse millonarios. Es correcto. Así que, bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a seguir el próximo programa con más de los pecados capitales, pero ya un poco más especializado a la ambición, a la lujuria. Así que no se pierdan el programa de la próxima semana. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Ram Limón. Gracias, hasta la próxima. Amigos, síganos, ya saben, el canal, las redes sociales, arroba guaufani, y pues estén al pendiente del programa de la próxima semana. Y no olviden vender plumas. Gracias. 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 Gracias.